Buenas noches, vamos a comenzar la conferencia de prensa de Atlético Nacional. Nos acompaña el profesor Alejandro Restrepo y Alex Castro. Pregunta a Oscar Tobón de WinSports. Profe, buenas noches. Buenas noches, Álex. Profe, primero felicitarlo porque el equipo jugó muy bien y la gente que vino hoy a la Atanasio se divirtió. Yo creo que la gente que paga una boleta viene a eso, a divertirse y eso lo hizo Atlético Nacional. Profe, quería hacer dos consideraciones y dos preguntas. Primero de la parte física, otro de la parte futbolística. Profe, las indicaciones suyas eran prácticamente liquidar la serie, porque el equipo nunca bajó el pie del acelerador. Por ende, va conectado con lo otro. Así está el equipo también de ahí físicamente, Profe, que puede dar ese ritmo de competencia a los 90 minutos. Gracias. Oscar, buenas noches, buenas noches para todos los televidentes. Yo creo que hace parte también de ese ritmo competitivo que el equipo ya ha venido adquiriendo. Hicimos, si lo podemos llamar así, una muy buena pretemporada con partidos de preparación y ya entrar en ritmo competitivo. Yo creo que muchos de los jugadores hayan tenido minutos, hayamos alternado en algunas posiciones, en algunos juegos. Tener esa posibilidad que les da a ellos de sumarse, bien sea a la nómina inicialista, de entrar, de tener esos minutos. Yo creo que va de la mano también de lo físico. Lo físico no puede ir separado de lo futbolístico, porque al final es un tema holístico dentro de la preparación. Y en ese sentido creo que hemos enfocado nuestra preparación. Hoy el equipo colectivamente estuvo muy bien, reaccionó muy bien tras pérdida. Cuando perdíamos la pelota recuperamos en campo rival, eso nos permitió también no recorrer muchos metros hacia atrás y volver a jugar en campo de ellos, que realmente era lo que queríamos, ya habíamos planificado. Cuando ellos de pronto jugaban directo, ganamos muchos segundos balones y eso también nos permitió jugar. Entonces yo creo que va de la mano lo físico y lo futbolístico y hoy siento que el equipo lo hizo muy bien. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Alex, ¿cómo trabajar el partido de vuelta teniendo en cuenta esa ventaja del marcador? Buenas noches. Bueno, sabemos que Patriotas es un gran rival, hay que respetarlo. Y bueno, nosotros en casa nos estamos haciendo muy fuertes. Ahorita sabemos que va a ser un partido diferente en la casa de ellos, con la altura, con la cancha que es un poco difícil. Pero creo que con esa convicción que lo estamos haciendo, creo que es algo muy importante. Estamos poniendo mucha seriedad a los compromisos, donde por ahí respetamos al rival. Pero también si nos deja espacios, pues nosotros así los encontramos y entre más goles hagamos, pues más fácil podemos liquidar esta serie. Pregunta Jorge Eliezer López de Deportes G5. Profesor Alejandro Restrepo, felicitaciones. ¿Por qué hoy Gerson Candelo como lateral? ¿Qué pasó con Jonathan Marulanda? Bueno, no, antes que nada, buenas noches. Creo que este grupo tiene competencia, tiene competencia en diferentes posiciones. Hoy teníamos un plan de juego con Gerson y eso nos permitía también, no solamente Gerson, que tiene esa capacidad para ganar alturas y que conoce muy bien ese carril, tanto defendiendo como atacando. Y eso nos daba la posibilidad también de que tanto Alex, como Andrés, como Harlan, que también jugó muchas veces en carril exterior y en carril interior, jugaran por dentro y tuviéramos un poco más de volumen de ataque. Entonces, fue un tema totalmente de plan de juego. Jonathan está muy bien, confiamos plenamente en su capacidad. Ha sido uno de los hombres más regulares en esta plantilla y ya diseñaremos planes de juego donde él también estará. Pregunta Juan Camilo Villa de Buenos Días Deportes. Profesor Alejandro, ¿cuál es la molestia de Cristian Castro y Emanuel Olivera llega al próximo partido? Bueno, lo de Cristian fue evidentemente fatiga. Hay que recordar que Cristian viene del fútbol europeo, donde tuvo una gran para, no pudo estar en la pretemporada completamente. Después se sumó a trabajos de selección, entonces no tiene el ritmo competitivo de los demás. Hoy un partido donde el equipo puso intensidad, donde el balón iba muy rápido y seguramente él sintió también ese trajín, porque había entrado en Envigado el fin de semana en una cancha difícil y había hecho un gran esfuerzo. Hoy quizás confiamos en que sea solamente una fatiga y que pueda recuperarse para afrontar los partidos que vienen. Y el tema de Emanuel ya ha estado haciendo trabajos con nosotros en campo, es evaluar cómo responde a él a las diferentes situaciones de juego en campo y que él nos vaya mostrando esa recuperación y se le vaya dando también esa posibilidad de poder retornar. Pregunta Pilar Velázquez de Semana, Alex buenas noches, ¿qué siente que le ha ayudado a mejorar el profesor Alejandro Restrepo y qué cree que le falta para ver la mejor versión suya en este Atlético Nacional? Buenas noches, bueno por ahí creo que esa confianza que tengo de parte del profe ha sido muy importante, donde por ahí he sido uno de los primeros cambios, donde por ahí hoy lo hice de titular. Creo que esa confianza de parte de él que me viene brindando ha sido muy importante. Somos un equipo que tenemos una identidad de juego, creo que esa identidad de juego hace que en lo individual uno crezca cada día más, entonces creo que eso es lo que le va ayudando a uno y en lo personal creo que en cada partido he venido subiendo el ritmo, el nivel y bueno esperemos que esto siga siendo así, que todo sea por bien del equipo, haciendo goles, pase goles y bueno esperemos que todo siga de esta manera. Pregunta Juan Carlos Jiménez de Munra Itzman. Profe Alejandro, ¿por qué Nacional es capaz de sostener siempre un fútbol propositivo? Bueno considero que hemos, nos hemos propuesto como equipo en tener una idea de juego que nos identifique y esa idea de juego es construir desde nuestra portería, hacer una progresión buena en el juego que también nos permita ir ganando ventajas, como equipo lo tenemos claro, tenemos claro que tenemos una idea para desarrollar siendo conscientes también de que estamos enfrentando a grandes rivales en el fútbol colombiano que hay partidos donde esa idea se puede sostener por mayor parte del juego, hay otros en los que no y creo que ya el entrar en esta parte del torneo nos va dando también confianza, nos va dando seguridad de que podemos hacerlo durante más tiempo como lo dice la pregunta y que esa idea pueda seguir siendo sostenida la mayor parte del tiempo. Última pregunta de John Eric Gómez del colombiano Profe, felicitaciones porque este Nacional jugó bien y divirtió a la gente ¿Vio usted también grandes avances en este partido y cuáles destaca? Yo creo que hoy el equipo tuvo muy buenas interacciones en campo rival, tuvo diferentes sociedades que nos llevaron a tener a penetrar en último tercio con ventajas, pero lo que yo quiero resaltar más es el trabajo de equipo, la conciencia colectiva, el deseo que este grupo tiene de competir, de ganar, lo demostró hoy y para resaltar en esa misma comunión y de trabajo de equipo, la ayuda de nuestra hinchada, de nuestro público que hoy vuelve y a la cual estamos muy agradecidos. Termina la rueda de prensa de Atlético Nacional, agradecemos la presencia de Alex Castro y el profesor Alejandro Restrepo. Buenas noches. ¡Gracias!